La música se ha convertido en los últimos años en su compañera de viaje, aunque él mismo asegura que sólo hace los silencios. Unos silencios que le hacen estar al frente de la Coral de Cámara de Pamplona y llevar la cultura navarra fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, su vida no ha estado ligada a la música. Su etapa laboral se ha centrado en la Universidad Pública de Navarra, donde ha desarrollado sus conocimientos en trabajo social. Además, fue pionero en crear una empresa de coaching, cuando todavía esta disciplina era una desconocida. Unos conocimientos que le llegaron de la experiencia que adquirió en los 16 años que vivió en Alemania. De allí se trajo el idioma y las ganas de crear una sociedad hispano-alemana en la zona norte de España. Lo consiguió y ahora, a sus 70 años, se esfuerza por continuar trabajando codo con codo con una de las grandes potencias de Europa. Alemania le trajo también el amor. Conoció a su mujer Cristina cuando ambos estudiaban el idioma y ahora, en la localidad de La Raya, han encontrado su pequeño refugio. Lugar que comparten con todos aquellos que quieran conocer todo lo que Jesús Hernández Aristu tiene que contar. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿estos llegan bien? Muy bien. ¿Habéis encontrado bien la casa? Hemos encontrado muy bien esta casa de la música, la Coral de Cámara de Pamplona. Efectivamente. ¿Por qué nos habéis citado aquí? Bueno, os hemos citado, bueno, sencillamente porque os queríamos enseñar un poco el lugar donde transcurre una parte importante de nuestra vida, no profesional, sino más bien de carácter voluntario, pero con una gran responsabilidad frente a la institución, que es la Coral de Cámara de Pamplona, y frente a la ciudad, que es la que produce semejantes instituciones culturales, en este caso musical. Jesús, ¿tú eres el presidente de esta Coral de Cámara? Efectivamente. Desde el año 2009 soy el presidente, pero he estado durante muchos años en la Junta. ¿Cómo decidiste iniciarte en esto de la música? Bueno, pues ya sabes que las decisiones personales a veces van unidas también a las circunstancias. Y yo ya llevaba bastante tiempo en la Junta y me habían encargado un poquito de las relaciones internacionales, hicimos algunas pequeñas salidas a Francia, Alemania, etc. Y hubo una crisis en la que tuvimos que reestructurar nuestra organización y buscaron a una persona que podría ser un poco uno que conociese un poco el pasado de la Coral de Cámara y al mismo tiempo tuviese un poquito de proyección de futuro. Y creyeron en la Junta que yo podría ser la persona que pudiese unificar esas dos cosas. Y la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento de haber aceptado el reto, que no ha sido fácil por las circunstancias que podéis imaginar, pero estoy muy orgulloso porque tenemos una fantástica Coral. Acaban de venir ahora de León, donde han estado en un festival fantástico. No les pude acompañar yo, pero estuvo gente de la Junta con ellos. Y realmente es un orgullo representar a Pamplona culturalmente, no solamente en Pamplona y en Navarra, sino también fuera de nuestras fronteras. ¡Aplausos! 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 Jesús, esto de la música no tiene nada que ver a lo que te has dedicado toda la vida. Es que aquí yo no canto. O mejor dicho, solo decir que hago los silencios, que es lo que mejor me sale. Pero, en cualquier caso, no solamente soy amante de la música, sino que he colaborado en muchos ámbitos en temas culturales y creo que tenemos algo que ofrecer, no solamente aquí cultivar, primero cultivar aquí en Navarra y Pamplona, sino también exportar hacia afuera. Y la Coral de Cámara de Pamplona me ha dado esa oportunidad y la he tomado con muchísimo gusto. Y me imagino que a raíz de la jubilación todavía uno tiene más tiempo, ¿no? Bueno, eso de la jubilación es una cosa muy correlativa, porque jubilar significa estar alegre y dedicarse un poco a las cosas que a uno le gusta. Esta es una de las cosas que me gusta y realmente no tengo la impresión de que ha bajado el nivel de trabajo. Lo que sí ha bajado quizá es el nivel de responsabilidad y algunas actividades que para mí han sido muy importantes en la Universidad Pública de Navarra como profesor de esa institución desde hace muchísimos años, prácticamente desde que comenzó, pues realmente me queda tiempo para hacer otras cosas y tengo muchas cosas que hacer. Jesús, te vamos a dejar porque sé que tenéis una reunión. Tenemos ahora una reunión, una reunión que llamamos de coordinación. Hoy no vamos a estar todos, pero estamos en núcleo. Los que no se ven cuando cantan los cantantes, pero que están presentes en todo momento. Y ha sido un éxito que la Colal vaya a un festival así, pues eso ya era en los libros del festival, en los nuestros. Y luego fue un concierto buenísimo, de verdad. Yo estuve muy bonito. Un nivel muy alto. Un nivel muy alto. Estuviremos Hola, waui y buenas tardes. En fin. Es una gran feliz por estar aquí. Como veis, nosotros tenemos un plilled neumano. Os doy la bienvenida y estaré encantado de hablar con vosotros cuanto necesitéis y queréis saber de nuestra sociedad hispano-alemana. Muy bien Jesús, vamos a ello. Vamos a ello. Hola, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Todo bien? Bastante bien. A ver si trabajo un ratico aquí en la sociedad hispano-alemana. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo comenzó toda esta andadura? Bueno, pues hace ya exactamente 20 años, el año 1993, la ciudad de Pamplona acababa de firmar el convenio de hermandad con la sociedad alemana de Paderborn y nosotros creímos que era necesario constituir una organización que fuera un poco una organización de acompañamiento. primero a las relaciones hispano-alemanas entre estas dos ciudades. Y luego vimos que también era interesante que no solamente las relaciones entre los pueblos fuera objeto de nuestro trabajo, sino también que las personas alemanas que viven aquí y personas que hemos estado en Alemania y tenemos una cierta afinidad con la cultura, con el idioma, y en fin, en general con amistades de Alemania, creímos que sería interesante también cultivar tanto las relaciones aquí entre alemanes y navarros y españoles en general porque somos una sociedad del norte de España y también cultivar un poco el idioma alemán y un poquito también dar a conocer la cultura alemana aquí entre nosotros. Jesús, tu vida estaba muy ligada con Alemania, ¿no? Creo que viviste 16 años. Bueno, 16 años de trabajo más 4 años que fui con anterioridad, todas las vacaciones prácticamente son casi 20 años de estancia y de contacto con la República Federal Alemana. Estamos apoyando el llevar jóvenes enfermeras, enfermeros y también personas que se quieren informar a Alemania, precisamente a Padeborn, allí lo podemos hacer con la sociedad hispano-alemana de Padeborn, de modo que haya un contacto y un flujo y reflujo continuo entre estas dos ciudades y también por encima de esas ciudades, pues con otras instituciones o organizaciones alemanas. No sé si hace 20 años pensasteis que quizás Alemania se iba a convertir en un referente tan importante hoy en día. Pues bueno, nosotros siempre hemos considerado que Alemania es un referente en toda Europa. Solamente pensar que son 84 millones de habitantes y que están en el centro de Europa, con unas fronteras hacia la parte más oriental, hacia el norte, por supuesto hacia el sur, en fin, siempre ha ocupado un lugar muy especial en toda Europa. Lo que no pensábamos es que la crisis nos iba a obligar a hacer algunas cosas que estamos haciendo. Muy bien, Jesús, pues danke. Bitte schön. Y le dejamos trabajando un poquito. Bueno, pues sí, ahora tenemos que gestionar un poco lo de la semana y para mí ha sido un gran placer que hayáis estado aquí, que os hayáis interesado en las cosas que hacemos en la sociedad hispano-alemana. Son algunas interesantes también para la sociedad. Quiero advertir que todos los actos que vamos a celebrar son abiertos y que invitamos tanto a la sociedad pamplonesa como de Navarra a que aputan a nuestros actos. Música 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 Ahora estamos en Cinco. Esta empresa que nació... Pues hace ya ocho años como continuación de una asociación que fundamos un grupo de personas interesadas en algo que en ese momento no se conocía todavía en España, pero que yo ya venía trabajando hacía unos años. Y al venir aquí en España y hacerlo con algunas personas, pues estas mismas personas me animaron a crear una asociación, que es la Asociación Navarra Michelena, donde hemos formado asesores, sobre todo para el ámbito laboral, que llamamos supervisores, para la dirección, que llamamos coaching, aunque ahora el nombre es más confuso que lo que era cuando iniciamos nosotros. Y luego también para el asesoramiento con familias, el trabajo con grupos, etc. Que eran cuestiones un poco pioneras al comienzo de los años 90. Vimos que se le podría dar un impulso a este trabajo y tuve ocasión de comprar esta navajera aquí y levantar este pequeño centro, que es un poco el lugar de mi hobby, donde yo puedo hacer cosas que me apetecen, que me gustan y algunos creen que incluso las hago con gusto y sobre todo con éxito. Entonces hemos hecho varias cosas. Un centro que llama la atención, empezando ya por el nombre. El nombre Jinko es un nombre que nace un poco de la ideología que acompaña todo nuestro trabajo. La hoja Jinko, si la miráis, es doble, en el sentido de que tiene como dos hojas, pero al mismo tiempo es una. Y la idea de este centro es precisamente integrar lo que está dividido. Integramos primero dos orientaciones. La orientación oriental, y veréis que aquí hay algunas cosas que recuerdan un poquito, digamos, a la construcción y a los templos orientales. De allí tenemos mucho que aprender para nuestra vida en Occidente. El centro está constituido por cuatro elementos fundamentales. Tierra, aire, luz, calor y agua son los cuatro elementos fundamentales de la vida que también hay que integrarlos en una manera de ser, en una manera de estar y en una manera de actuar. Pues Jesús, vamos a ver qué es eso del coaching, ¿nos lo explicas? Bueno, pues eso sí. ¿Os parece que entramos un poco en el despacho que yo voy a atender a las personas que vienen a estar conmigo? Adelante. Bueno, Jesús, ya estamos en el despacho y vemos que aquí hay muchas hojas. Bueno, es quizá el material que más uso. El trabajo de coaching que me preguntabas, según los diversos significados que está teniendo, en principio era solamente para ayudar y acompañar a los directivos de las empresas, que así surgió en Estados Unidos. Realmente, el coaching lo que pretende es sacar lo mejor de cada uno a la luz. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos nosotros mismos en impedimento para nuestros propios objetivos. Y descubrir eso con una ayuda externa que suele ser el coach, pues tiene muchas ventajas para las personas que se dejan acompañar de esta manera. Cualquiera se puede ir a Marcoach. Pero los que, en fin, hemos tenido ocasión de formarnos como tales y pertenecer a estas organizaciones internacionales, sabemos que para hacer este trabajo hace falta tener muchos conocimientos. No solamente psicológicos, sino también empresariales, también gerenciales y conocer, sobre todo, también lo que puede significar en los equipos las dinámicas que se generan y los conflictos que se generan en el ámbito laboral. Música Música Jesús. Hola. Bienvenido a esta casa. ¿Dónde nos encontramos? Porque esto es casi un paraíso pequeñito. Bueno, es un paraíso en realidad, porque es un sitio para vivir a gusto, estar a gusto, recibir a gente y todas esas cosas las solemos hacer aquí. El jardín es muy amplio, muy grande. Si uno tiene en cuenta que hace 30 años cuando llegamos aquí era todo casi una ruina y que hoy día es un espacio muy interesante tanto por dentro como por fuera, pues realmente estamos muy orgullosos de ello. Un paraíso Jesús que compartes con tu mujer. Con mi mujer, con Cristina, sí. Hola. A esta le podéis hablar en cualquier idioma porque puede contestar en cinco idiomas. Cuando voy por ahí con ella, casi siempre me avergüenzo yo porque no sé más que dos idiomas relativamente bien, que es el castellano y el alemán, mientras que ellas responden casi todos los idiomas que le hablan. ¿Y en vosotros en qué idioma habláis, Cristina? Pues al principio hablamos en alemán porque yo no sabía nada de español, pero ahora ya hablamos casi siempre en castellano, sí. Hasta hice algún taquico de vez en cuando y todo, o sea que… Es lo primero que se aprende. Lo primero que se aprende, ¿no? Muy bien, eso está bien. Cristina, hoy hemos estado todo el día acompañando a Jesús. ¿Cómo es Él? Es una pregunta muy… Muy difícil, ¿no? Porque engloba muchas facetas. Sí, muchísimas. Pues yo diría lo más importante es que Jesús es un hombre que es libre de espíritu. Yo pienso que esto le caracteriza lo mejor. Y luego es un hombre con mucho calor y no para. Sobre todo eso, ¿no? No para. De vez en cuando, cuando me cuenta lo que va a hacer durante el día, ya me canso yo. Solamente oírlo. Y luego sí, es muy creativo. Siempre tiene nuevos proyectos. Es muy sociable con la gente. No tiene miedo para hablar en público. Todas estas cosas. Ella ha hablado cinco idiomas. Yo solamente en dos y los uso mucho, las dos. Ella menos. Sí. ¿Os conocisteis en Alemania? Sí, sí, sí. Los conocimos en Alemania. Sí, sí, sí. Coincidimos en la misma familia aprendiendo alemán. Y allí saltó lo que fuera. Y desde luego necesitó un tiempo para madurar, pero una vez maduro ya era imposible dejarlo. Y ya llevamos ya prácticamente dos años en Alemania y 30 aquí. Juntos. Y cada vez más a gusto. A pesar de mi carácter. No precisamente por eso, pero bueno, no lo sé muy bien. Sí. Sí, sí. Sí, sí. En el sentido de mucha cultura y luego también muy diversa. Sí, la verdad que sí. Tenemos amigos en todo el centro de Europa y de vez en cuando pues aparecen por aquí. Y si no, pues organizamos algún encuentro y también. Bueno, pues os vamos a dejar en este rinconcito. Gracias Jesús por habernos atendido durante todo el día. Gracias a vosotras por el interés. En fin, estoy casi abrumado de que os hayáis fijado en mi persona para hacer un reportaje de estas características. Pero bueno, en cualquier caso, os agradezco muchísimo que os habéis fijado en mí y que os haya interesado algo que vengo haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.